hola bienvenidos a pop talks miércoles 7 de abril y díganme si a ustedes no les parece que este año se está pasando súper rápido para mí que acaba de empezar y ya estamos en abril en un abrir y cerrar de ojos bienvenidos todos a un nuevo capítulo de pop talks hola maru ya vi que se empezaron a conectar desde donde me saludan bueno yo por acá les tengo noticias imagínense yo me imagino que ustedes ya están al tanto y online latinoamérica lanzó un programa nuevo digital 100% digital el 18 de marzo si no lo han visto tienen que correr a verlo porque está buenísimo lo pueden ver a través del canal de youtube y se llama popsulas acostúmbrense a este nombre porque lo van a ver por todos lados y les va a encantar cómo están todos bueno me saludan desde colombia mi país querido latinoamérica saludos cómo están todos bueno aquí estoy contenta nato cómo están méxico en la casa qué rico saludarlos bueno ha llegado nuestra súper invitada ansiosa por hablar con ella cómo están todos qué rico saludarlos bueno pops hola cómo estás me hecho un placer bien y tú muy muy bien con todo el gusto y las ganas de estar aquí con ustedes y de platicar acerca de popsulas este gran proyecto y de y de conocerte verdad porque no nos hemos coincidido pero aquí estamos mucho gusto estamos encantada de conocerte y te voy a decir una cosa yo me he visto todos los capítulos de popsulas y yo siento que ya te conozco me siento cercana a ti sí pues iba está bien está bien cool yo la verdad pues haciendo las cosas y como van o sea me ponen ahí mis retos y mis quién sabe qué tanta cosa y yo feliz feliz de que se a nuestra personalidad y digo mi lado que no puede estar pero felices las dos estarán conviviendo en este gran proyecto de y tan versátil y tan diferente a lo que ya había dices dos palabras súper claves son versátiles son diferentes están hablando sin filtros y en altas dosis pero es importante que la gente sepa realmente de qué temas vamos a hablar en popsulas porque es que se van a tocar muchos temas que de verdad son demasiado relevantes en esta época híjole marita ves vamos a tener o sea como que de todo poco hay un espectro de temas bastante amplio y yo creo que empezamos desde el primer episodio que fue you can't sit with us que es todo este rechazo social y cómo nos sentimos las expectativas que tenemos que cumplir para quedar bien con los demás y en qué momento ya quedamos bien o no también tenemos el segundo episodio que fue nostalgia crónica que es bueno todo este tema de de cómo la moda es cíclica el pasado regresa todo esto también de de qué hacer la pandemia o sea de la nueva anormalidad o sea la nueva normalidad tenemos cosas también como para utilizar productos y bueno cosas que tengamos en nuestra casa para no darle más en la torre al planeta vamos a hablar hasta de racismo así te la pongo y es o sea todo tratado desde el desde el cariño del amor desde mucho respeto desde un lugar en donde en donde queremos comunicar tantas cosas de las que no se hablan o se hablan de manera a lo mejor muy muy por encimita o muy este no sé sin involucrarte al 100 y creo que bueno en en muchos episodios el lado y yo tenemos que salir de nuestra zona de confort y en el y en el último que ese es mi favorito tenemos unas invitadas increíbles o sea de verdad porque aparte no nada más se queda hasta donde nosotras sabemos y hasta donde llegamos en lo que hay invitadas y eso siempre enriquece toda la experiencia se salen de su zona de confort y están mostrando también su lado más vulnerable confiésame una cosa cuando hoy te dijo mira frix queremos hacer popsulas que fue lo primero que sentiste para empezar muchísima emoción porque digo yo había hecho ya hubo cosas con como conducción y cositas así pero nunca había hecho un formato así tan libre sabes o sea no era como a oye pues esto que digas esto y esto y esto sino como que nos decían oigan tenemos esta idea queremos que ustedes experimenten que hagan que digan y la verdad me pareció maravilloso de entrada digo es increíble ver otros perfiles de mujeres en los medios no lo vemos en la música también ya las películas y pues también que hice sume a esta a este cambio como esta inercia de ir teniendo perfiles de todo tipo y eso me gusta como seguir representando a mis chicas curvia mis chicas plosas de latinoamérica y feliz feliz de después de ser vocera también y decir las cosas porque yo soy así de órale de hablar sin filtros si totalmente sin filtros yo quería a mí me parece que tú tienes un mensaje súper claro hablan de todo este tema como de de la aceptación no y lo vimos desde el primer capítulo de you can't sit with us cuando tú hablas de todo el tema del bullying de los tabús que hay a la hora de vestirse de que está permitido y que no está permitido pero para tú llegar a ser host y presentadora y conductora de este gran programa tuviste que hacer un proceso enorme contigo con todas las mujeres que te siguen cómo ha sido este proceso para ti claro pues es ya una pues ya son seis años que llevo yo de creadora de contenido pero siempre es un reto siempre es todo un reto creo que las redes sociales cuando crees que ya lo has visto todo es donde más estás equivocado y van saliendo cualquier cantidad de reacciones de la gente al ver tu contenido cosas buenas cosas a veces no tan no tan positivas pero que igual bueno se dio oportunidades para como conocerme a través de los demás les digo a las a las chicas a todas las que están comentando que son así que pinque a Priscila que ya ya saben o sea examinamos como más bien cómo es como vienen estos estos comentarios de la gente estas proyecciones de otras personas sobre nosotras y entonces qué hacemos nosotros con esa información no quedarnos en la escuela ya nos maltrataron y pues ya nos ayudaron como nos dejaron así como mal y dejarnos ir para abajo sino al contrario no examinar pues lo que pasa con con estos comentarios negativos que nos hacen las otras personas o que nos hacen y no que nos intentan hacer sentir mal y yo creo que darle la vuelta a eso está está cool pero claro que lo he tenido que hacer primero antes de dar el consejo pues aplicármela a mí misma no y y trato de hacerlo te lo juro yo flaqueo no como todas como todas a veces a veces y me digo y me molestan los comentarios salgo salgo de mis casillas pero al final creo yo hablar conmigo misma mucho hablar con las con las chicas con la comunidad y decirles bueno a ver aprendamos todas esta situación y sigamos evolucionando juntas y al final yo soy sólo una humilde vocera la verdad y feliz de compartir el mensaje y la vulnerabilidad porque creo que es ahí donde verdaderamente se puede hacer un cambio y se pueden explicar muchas cosas completamente yo creo que definitivamente el mejor ejemplo la mejor lección es con el ejemplo y el mejor ejemplo es hacer es vivir uno el ejemplo sabes y este mundo de las redes sociales este mundo digital es es tan extenso y es tan grande que la gente nos imagina todo lo que hay detrás y ser influencer es un trabajo tú tienes que estar preparado para estos comentarios positivos negativos y más cuando estás mostrando un lado tan vulnerable de ti entonces del 1 al 10 que tanta responsabilidad sientes que tienes tú como influencer con la que te sigue te oye y cree en del 1 al 10 me dijiste del 1 al 10 1 al más bajita y 10 súper mega responsabilidad como que es un trabajo de todos los días 10 11 si es un trabajo de todos los días y es algo donde tengo que ser muy consciente si bien no puedo ser responsable por las reacciones de los demás si soy responsable por lo que doy por la intención por la que hago las cosas y por cómo trato de manejarlas de la manera más vamos revolucionaria en mi mundo pequeño si quieres no cuando rompo estereotipas cuando hablo acerca de que me molestan ciertas cosas como desde sociedad de cultura que que vivile no que busca vivir que busca seguir con los prejuicios que busca seguir con los estereotipos haciendo los eternos eso a veces yo lo lo hablo así como va pero también trato de hacerlo de una manera dentro de te digo mi mundo amigable y donde pueda ser explicada no argumentada bien porque al final les digo a las chicas no no importa en realidad los haters que yo tenga o las redes sociales que tan difíciles sean conmigo sino tenemos todos aunque te dediques o no te dediques todos tenemos personas a las que no les caes tan bien a veces te dicen cosas que no te gustan o que te hacen sentir mal y realmente ahí es donde está y sabes ahí es donde hay que poner atención ahí es donde están las lecciones entonces les digo a las chicas tomen mi ejemplo o si quieren no como así de wow el super ejemplo pero esta es una de las maneras a lo mejor para reaccionar ante esto o para razonar y que sobre todo ya no te hagan sentir mal los comentarios de otras personas que nos pasa a todas digo no sé yo ya quise sintiéndome en la entrevistadora también porque ya me ha tocado dar las pop talks así que me siento rara de que ahora estoy del otro lado yo vi tus pop talks y me corté y te comenté claro total pero mira versátil como el programa completamente sí una multitask no pero sí seguramente digo te ha pasado o sea lo del tema de los de justo que te hagan un prejuicio un comentario que te haga sentir mal seguramente no o sea porque muchas curvis piensan que solo les pasa a ellas pero seguramente a ti te ha pasado o sea todas pues mucho mucho mira que es curioso porque en alguna vez en algún momento alguien me mandó un mensaje como como tú no tienes derecho a opinar porque tú nunca o sea tú tú cabes en ciertos estereotipos me dijeron y yo le dije wow cuánto me han rechazado a mí en ciertos momentos o cuáles comentarios o cuál es mi lucha como que al final del día los estereotipos existen y cada quien tiene como su momento cada quien no trabaja y de hecho leí una cosa que tú dijiste algún momento que me gustó muchísimo y creo que es súper importante y tú dices dentro de mí misma encontré mi autoestima mi amor propio en el momento en el que me liberé otras personas quisieron liberarse conmigo y esto realmente cuando uno habla contigo lo siente lo siento híjole ay si esas cosas me enriquecen el alma te lo juro porque si es lo que les digo chavas gorditas flaquitas rubias altas como la característica que le quieras poner todas pasamos por la misma presión y hasta la que parece que no tan bien entonces me parece me parece muy bonito que tengamos esta conversación creo que para muchas chicas que están aquí de la comunidad va a decir que no puedo creerlo pero en serio sí o sea ya para que vean chicas somos compañeras del mismo dolor y eso es lo que me gusta de justamente de Popsulas en el caso por ejemplo de Laura y yo que digo que Lau no puede estar acá pero Lau y yo somos justo ese como equilibrio entre entre lo que a lo mejor tenemos como de ideal y entre lo que no pero que funciona porque al final somos humanas es una sinergia muy cool la que se hace y al lado también o sea ya no le importa como romper esto de salir sin maquillaje o salir de zona de confort de hablar con te que hablar y decir las cosas y está cool total ese reto de Laura de una semana sin maquillaje y le dicen oye pero te sientes bien estás como ojerosa realmente vivir estos retos en el día a día y es que van a tocar unos temas mira yo es que hasta lo puse porque me parece increíble la vida post pandemia que lo vimos consumo responsable precio en social inclusión empoderamiento diversidad inclusión de mujeres y realmente vivirlo hasta el momento hemos visto tres capítulos ¿cuál ha sido para ti el reto más grande de estos tres capítulos? que tú digas como uff yo esto no lo sabía de mí el proceso fíjate que curiosamente en el de nostalgia crónica como que al principio vi el tema y dije ah está cool pero ya siendo el reto y hablando un poco más acerca de de justo lo que significa ser nostálgico me di cuenta que soy una persona sumamente nostálgica porque creo que el estar en contacto con con el pasado con tus raíces con de dónde venimos nos dejó un poco ver de qué estamos hechos y hacia dónde vamos es una manera medio extraña a lo mejor de ver las cosas pero ya como medio a lo mejor estoy así como profundizando mucho pero de verdad me gustó mucho ese episodio no como hemos evolucionado también como seres humanos y como no sé antes teníamos problemas para de que identificar aparatos o sea ver cómo se hacen los rulos en el pelo ¿no? que aparatos eran los que teníamos que utilizar o cuáles eran los métodos anticonceptivos ¿no? o sea salgo con unos viendo un fierro este tremendo que utilicen y lo viste rarísimo sí que utilizan utilizaban para como método anticonceptivo y entonces digo otra ¿cuánto hemos evolucionado de de tanto tanto en tantos tantos aspectos y tantas cosas y aún así hay muchos que nos siguen faltando no digamos tecnológicamente sino en como humanidad como el abrirnos el dejar de ser tan tan no sé te digo como este no cuestionar como estereotipados en no querer cuestionar lo que nos dicen y creo que nos hace falta un poquito más de eso como ese espíritu rebelde para cuestionar y yo creo que al darte cuenta qué es lo que hubo en el pasado digo no voy a entrar en temas de feminismo ni nada pero la verdad es que cuando volteas al pasado entiendes muchas cosas las que están pasando ahora y dices y ya no te sorprenden y los dejas de ver como si fuera nada más un pedacito de rompecabezas ves toda la foto completa y dices ah ahora entiendo entonces nostalgia crónica me ayudó mucho a darme cuenta sobre esas cosas y como reflexionarlas un poquito más así que creo que es un episodio que me gustó bastante en ese aspecto particularmente Pris totalmente de acuerdo contigo y ahora que lo comentas digamos que en este capítulo de Popsulas a mí se me vino mucho a la cabeza y yo dije cuando tú decías que vamos a mirar para atrás por ejemplo el rol de la mujer todo lo que ha cambiado todo lo que utilizaban yo siento que por ejemplo el rol de influencers como lo son tú y Laura están también aportando ayudando y haciendo que haya una evolución que cuando miremos para atrás digan gracias a mujeres como ellas y gracias a programas como Popsulas hay una evolución en la sociedad en la mentalidad en la manera en la que nos comunicamos y vemos las cosas entonces yo creo que hoy presente cuando lo miraremos ya después en el futuro este este combo de Popsulas y todo lo que ustedes están haciendo como influencers va a generar un cambio en en todo ¿no? o sea espero yo espero espero yo ser de esas que se recuerden después de tiempo y que digan en algún momento de la vida existió alguien que hacía algo un poco diferente ¿no? porque sé que nos tienen muy satanizados a los influencers la neta no todos no todos hacemos el mismo contenido pero pues mira ya que si haya por lo menos alguien que que reconozca un poquito así de que si le echamos ganas a algunos claro que sí mira y por acá estoy viendo que están comentando cosas súper chéveres por ejemplo Toto Grasse Castro dice y lo que admiro de ella es tan segura yo soy una mujer ya grande he sido muy acomplejada desde niña y Pris me ha ayudado mucho a aceptarme a usar vestuarios que por quedarle bien a alguien no usaba por acá también te ponen hoy me atrevo a usar en el que dirán yo años atrás dice Gresclara yo años atrás dos veces me hice mucho daño que mi cuerpo no encajaba en la sociedad entonces Pris yo tengo una pregunta ¿cómo te cambia a ti la vida cuando tú te aceptas? ¿qué cambia con el mundo? o sea ¿cómo empieza uno a ver el mundo diferente? yo creo que es un yo creo que el ponerte en esta frecuencia al momento que te aceptas yo creo que tú te pones una frecuencia como de de agradecer lo que hay ¿no? o sea es lo que hay esto es lo que tenemos y lo acepto como está entonces lo abrazo de alguna manera lo reconozco y me pongo en esa frecuencia de agradecimiento ¿no? de por tenerlo y de tener esta oportunidad entonces eso ya te cambia como el cómo ves las cosas y lo que te va pasando ¿no? en general ¿no? de pronto tengo a lo mejor un problema de de trabajo en el momento en el que no me acepto estoy como ay no sintiéndome suficiente ay me voy para abajo ¿sabes? y en el momento cuando viene este cambio de actitud tú te das cuenta que estos estos problemas estas situaciones estas a lo mejor circunstancias de crisis te ya no te afectan de la misma manera la gente te percibe hasta diferente no porque importe lo que lo que dice la gente como tal sino porque lo mismo te aprendes a conocer a través de las otras personas y cuando empiezas a ver como estas reacciones de de ay quiero estar contigo ya sabes que tienes buena vibra y este y me gusta lo que dices y es que a ti se te ve bien esto a lo mejor no es porque en realidad sea algo en especial a veces me dicen de que ay te peinas súper bonito yo digo pues traigo una liguita no así nomás pero esto te ni siquiera viste un gran peinado pero creo que es más bien como esta actitud la sonrisa que trae como para contagiar y demás lo que hace toda la diferencia la actitud es lo mejor que se puede poner uno definitivamente pues aquí somos mujeres aquí tenemos las mismas presiones los mismos prejuicios y cuando yo me sentaba a ver los capítulos yo me identifiqué un montón o sea los planes que se hacen durante la pandemia el ver el teatro el hacer conciertos el sin dar digitalmente era contaba como un brindis real o no Pris cuando ustedes se sientan a escoger los temas de los que van a hablar cómo fue ese proceso o sea porque al final todas nos identificamos había un montón de temas nos sentamos como con toda la producción no fue nada más así como que nosotras y empezaron a decirnos miren tenemos estas ideas qué onda cómo ven y si le sumamos si le quitamos si le bajamos si le ponemos no sé qué y justo sobre todo a lo mejor te pueden dar un tema pero el cómo abordarlo por ejemplo para el de la nueva normalidad es un fue una cosa bien rara porque yo la verdad no me como yo siempre trabajo en mi casa bueno desde hace 6 años con todo lo del blog no me sorprende el quedarte en casa para trabajar ya tenía yo un espacio y no me cambió tanto la vida pero pues obviamente la vida social como a todos pues sí nos cambió y ahí es donde sí me pegó más el no salir y todo yo soy una mujer soltera entonces dejar de salir en base y cosas así pues sí ya era como de que no este ¿qué hago? el fin de semana entonces no me había dado la oportunidad desde salir de salir de mi zona de confort no de mi casa sino y empezar a ver ¿qué es lo que hay? o sea ¿qué otras formas de entretenimiento hay además de poner a lo mejor una serie o algo así y bueno además de que me compré un ukelele y ya tengo hasta una guitarra que estoy aprendiendo y así ¿y la otra cosa? sí estoy aprendiendo o sea sí 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 estoy en clases de portugués también en línea todo y tengo mi clase con mi cuaderno mi tarea mis libros y todo y ahí estoy y justo como empezar a hacer esta vida social alterna extraña o sea pero súper sí se puede ir al teatro un show de stand-up una fiesta virtual ahora soy muy fan y de hecho estoy organizando una fiesta virtual con mi comunidad de 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 faccionistas porque les tendré la sorpresa tienen la primicia para para el para el aniversario del vlog porque dije qué cool es poder convivir con gente a distancia parece que no pero es muy interesante y si te entretienen o de verdad si te entretienes entonces dije ay me arrepentí mucho y no haberlo sabido para navidad por ejemplo que hubiera estado increíble hacer algo con toda mi familia de que ya sabes los tíos lejanos y los primos aunque aunque no los pudimos ver por lo menos digitalmente jugar algunos juegos hacer dinámicas creo que hubiera estado increíble esa es la capacidad la adaptación que tenemos y como a veces no queremos salir de esta zona de confort pero si das la oportunidad puedes divertirte mira que es interesante porque has estado pues trabajando seis años en tu casa este esta nueva anormalidad te trae como unos nuevos conocimientos que antes no sabías que ahora vas a poder aplicar perfectamente a tu vida de ahora en adelante así vuelva uno a la normalidad pero ¿cuál fue como esta lección más grande que a ti te dejó como la cuarentena? yo creo que el el tiempo conmigo misma de estar sola el ser creativa ¿no? la capacidad de ser creativa yo sé que a mucha gente le dio mucha ansiedad y claro que los entiendo ¿no? y ansiedad y me pareció cosas bien raras y voy a fuertes pero en lo personal como que siendo estando solas y trataba de hacer todo lo humanamente posible así por no dejarme llevar a a esta como rutina que me diera para abajo sino como cambiar y ahora intentar otra cosa y pues ni modo nos salió mal pero intentamos otra cosa y movemos todo y aunque tuviera que mover mis muebles 20 veces y como perrito siempre siguiendo mi cola en un departamento decía no me importa voy a ver qué puedo hacer cómo organizar mejor mi alacena o sea tratar de hacerlo más así y yo sé que a veces no hay la energía pero eso es lo que lo que como lo que me demostré que puedo hacerlo suficientemente creativa para ser mi mejor amiga y entretenerme mucho conmigo misma en cuarentena así entonces eso creo que está cool disfrutar de la propia compañía de uno ¿no? como hacerse compañía uno mismo exactamente no estoy sola estoy conmigo exacto qué rico se siente eso al final del día nunca vas a estar sola si disfrutas realmente de tu compañía así es por ahí vi que tienen invitadas o sea vi a bueno la ganadora de los E-People's Choice Awards 2020 Gaby Asturias también hablaste con ella es como como actriz de teatro que también cuenta su experiencia me gustó o sea puntos ahí sí claro o sea impresionante como que se van a tener muchos invitados que también van a aprender de las historias y de las experiencias de los invitados quiero quiero tengo ansias quiero saber qué se viene por ahí híjole pues tenemos una ay una tipaza sasa chilena maravillosa feminista increíble van a ver ya le falta un poquito ya la van a ver pero justo empezar a enriquecernos de estas otras experiencias el entender qué es lo que han hecho otras personas en este periodo por ejemplo de distanciamiento como fue el caso de la actriz de teatro de esta obra de teatro que había a distancia el caso por ejemplo del estandopero de esta Gaby que nos platica más adelante te digo esta siguiente invitada que no sé si fuera si puedo compartir pero ahora que venga vean es una cosa chula y justo el enriquecer los con sus opiniones y sus experiencias yo creo que eso está bien cool porque a lo mejor habrá quien diga no pues yo no me identifico con la tía Priscila no me identifico exactamente con Laura pero sí con algunos de nuestros invitados y eso está padre claro porque al final del día también la idea es traer a invitados para que nos den sus puntos de vista para que hagan discusiones para que la gente se cuestione cosas para que realmente haga temblar el piso y me parece súper chévere que realmente existan plataformas como la que está haciendo hoy para crear este tipo de conversaciones definitivamente aplausos para ahí la verdad la sacaron del estadio con este programa sí Pris ¿por qué la gente no se puede perder las popsulas? porque estas son conversaciones que no van a encontrar en ningún buscador que no van a encontrar aquí en la Vuelta de la China exactamente yo creo que las popsulas tienen ese es algo como de entretenimiento nutritivo creo yo sin ser aburrido como que son estas cosas divertidas pero padres donde puedes aprender entretenerte está cool creo que es algo de lo que se ha caracterizado siempre y de pues hacer entretenimiento bastante cool pero donde creo que pueden aprender tener una buena lección y pues está está padre todo este tema de la inclusión también y es creo yo tan diversos los temas que estamos tratando que nunca te vas a borrar o sea va a ser una cosa nueva cada semana cada episodio y no te vas a borrar la verdad es un excelente proyecto de parte de aquí y de verdad me siento muy feliz porque me hayan incluido en esto yo también yo pienso que eligieron muy bien a las presentadoras realmente los aplaudo ahí me encanta como se complementan las dos y bueno yo realmente o sea siento que que este tipo de programas como que causan un impacto muy fuerte me encanta que sea digital Pris porque lo pueden ver en cualquier lado del mundo o sea aquí lo pueden encontrar en cualquier esquina del mundo a la hora también si lo quieren repetir si lo quieren compartir entonces me encanta que siempre esté ahí y yo te quería preguntar tú tienes tu blog tú llevas seis años hablando con mujeres para ti qué significa estar en un programa como estos donde estás acompañada de Laura donde tienes una plataforma para tocar este tipo de temas que de pronto antes no habías tocado en formatos diferentes el intercambio perdón qué significa para ti el intercambio de o sea el intercambio de de vidas de experiencias te digo que el que Lau y yo tenemos como de que podamos compartir y hacer fuerza hacer equipo está súper cool es algo que no me había tocado experimentar siempre o hablaba a lo mejor con chicas que eran como yo que tenían una historia muy similar o iba sola por la vida y ahora como tener alguien más con quien hacer mancuerna con quien hacer equipo y también lo que me gusta mucho es que es de otro país también entonces es como hablar con una colombiana no sé qué y está está bastante cool también tuve la oportunidad de por ahí tener un un video con Camila su hermana y me doy cuenta que que es de familia o sea tiene una una carisma nato y son unas divinas la verdad las tovón y me encanta compartir particularmente con ella tener esta gran compañera si estuviera aquí estaríamos las dos haciendo high five a distancia así brindando todo todo total total es que el programa lo están grabando también a distancia entonces es parte de la magia de Poxula ay sí sí es todo tiene su chiste la verdad yo creo que ustedes ven así que el programa armado y todo el cotorreo pero tiene su chiste estar acá con los tripies y las camaritas y que ponte el celular por aquí por allá y que no sé qué o sea sí está complicado y la verdad no es como un programa que tenga así como repite toma dos toma tres no se graba así como de que pues lo que te salió tiene que ser real y honesto no puede ser como muy pesado ni guionado entonces es como bien o sea eso es lo que me gusta lo natural que está saliendo y la conversación tan natural que pueden tener dos mujeres con una vida tan distinta pero que a la vez enriquecen todo el concepto estoy emocionadísima pues yo invito a todas las personas que no se han visto Popsulas que se metan a YouTube y Online Latino todos los jueves va a haber un capítulo de estreno estoy emocionada por el capítulo de mañana y Pris te felicito por la labor que haces de verdad que que plataformas como estas que crea que mujeres como tú que generan cambio que le dan una semillita a las mujeres para realmente ser más felices ser más seguras eres un ejemplo me siento muy contenta de compartirlo contigo y no se pueden perder Popsulas sí los invitamos a que estén ahí presentes y pendientes en eOnline Latino de YouTube de este canal nos salen todos los jueves en episodios y ya se perdieron los episodios anteriores no pasa nada porque los pueden ver ahí ahí van a seguir para que vayan nos dejen sus comentarios y vamos a estar ahí atentas a ellos y a los temas que siguen que son muy variados y que nos escriban que manden todos los temas que quieren que se toquen que como te dije esto es abierto para que la gente se conecte para que lo compartan y para que realmente aprendamos de Popsulas muchísimas gracias me encanta verte cuídate mucho y estaré pendiente de todos los capítulos muchas gracias y gracias a todas las chicas que se conectaron chicas y chicos que se conectaron de verdad gracias por regalarnos un poquito de su tiempo y les mandamos un beso gracias Mitch a ti cuídate mucho te mando un abrazo enorme igualmente chao chao bueno ¿saben familia que no se pueden perder Popsulas todos los jueves en el canal de YouTube de eOnlineLatino si se los pierden no pasa nada porque quedan ahí montados se pueden meter a verlos nuevamente a compartirlos y son temas súper importantes se van a sentir identificados así que no se lo pueden perder les mando un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Pop Talks chao chao Gracias.